Había un mal muy ganoso, pero ganoso, ganoso, ganoso y se fue para la Veracruz porque estaba muy mal de plata Para la Veracruz a ver que levantaba por allá, fuera pues de una venera y a ver que más levantaba Cuando así llegó por allá había una mona parada ahí y tan, contra la pared Hey mona, es que, ¿cuánto cobra usted? No, yo le cobro 20 mil, ¿20 mil? No, ¿sabe qué? Yo nada más tengo 10 mil No, 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 por 10 mil, no, por 10 mil al pingüino La del pingüino, la del pingüino Ah, bueno, gracias, se fue por allá pan de otra Hey negra, ¿sabe qué? ¿Cuánto me cobra por algún sacudión ahí? Eh, 20, 20 mil pesos ¿20 mil? No, 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 tengo 10 mil, no, es que estoy chandeado No, no, por 10 mil no, 10 mil No, la del pingüino, la del pingüino por 10 mil La del pingüino, eh, ¿cuál será esa del pingüino? Ah, bueno, gracias, se fue por allá, probablemente una gordita Eh, entonces, ¿qué, mi amor? Entonces, ¿qué, vamos a pegarle a eso? ¿Qué? ¿Cuánto está cobrando? No, 20 lucas, 20 mil No, mami, tengo 10 mil No, 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 por 10 mil, la del pingüino Eh, la del pingüino, pues, ¿cuál será la del pingüino, hombre? Ay, yo conozco el 69, el 71 La del helicóptero, la del televisor, la del escaparate, la de misionero, el pollo asado, la hamburguesa No, no, pues, ¿cuál será la del pingüino? Venga, venga, vamos a hacer la del pingüino a ver, ¿cuál? Yo salgo de dudas Y se fue por allá con ella Ya le dijo, bueno, pásteme los 10 mil pesos Están, se los pasó Bájese los pantalones hasta la más abajo de las rodillas Se los bajó los pantalones Bueno, hablamos y salió esa gorda corriente Estuvo maniado con el pantalón Ahí salió de duda